Muy buenas a todos y bienvenidos a este vídeo sobre cómo desarrollar aplicaciones en Kotlin desde cero, cómo crear aplicaciones interactivas. Mi nombre es Rodrigo Medina Amador y soy desarrollador de aplicaciones móviles con más de cinco años de experiencia en el sector. He trabajado en empresas grandes como CTLM, pero me he movido por varias startups, donde he tenido la oportunidad de sacarme yo mismo las castañas del fuego. Para cursar este curso, lo único que necesitamos es algunos conocimientos de programación en Kotlin y, si es posible, unos cuantos conocimientos de Android, de desarrollo Android, pero tampoco es necesario. Para el temario que tengo previsto para este curso, son dos partes. Una es una calculadora, cómo crear una calculadora desde cero y otra es una biblioteca. Para la calculadora se va a dividir en los siguientes puntos. La parte del diseño de nuestra calculadora, cómo imprimir texto por pantalla, operaciones aritméticas que podemos realizar, borrar resultados y la gestión de errores para que no nos pete la aplicación. Y por otra parte, el videoclub o la biblioteca se va a dividir en los siguientes puntos. En el diseño de la aplicación, obtener un listado de películas a partir de un fichero externo, mostrar por pantalla el listado de películas, crear el detalle de cada película, un buscador para buscar películas por nombres, filtrar lo que queramos y luego trabajar con listados y la gestión de errores, que siempre se debe hacer en cualquier aplicación. En este curso desarrollaremos las primeras aplicaciones con Kotlin, desde cero hasta crear una aplicación que pueda ser distribuida en el mercado. Aprenderás a implementar diferentes diseños en función de la necesidad de tu app, tanto en modo oscuro como en modo landscape o tumbado el móvil. Pondrás en práctica todos los conocimientos adquiridos en Kotlin durante el curso de introducción a Kotlin y aprenderás a manejar datos de ficheros externos de forma dinámica, en este caso, ficheros JSON. Bueno, hasta aquí este vídeo sobre Kotlin, espero que te haya gustado. Si quieres seguir aprendiendo más acerca de Kotlin, haz clic en el botón y accede al curso en OpenWebinars.